Gracias. 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 Ano gaha gadava, tilandidha, me bandi, ya mahavadha mitam vadidha, namo dadha bhagavado arahado tamadham buddhada. Namo dadha vidavado arahado tamadham buddhada. Bodandrana gisami, dhamantrana gisami, tangandrana gisami. Bodandrana gisami, dhamantrana gisami, tangandrana gisami. Dudiyambi bodandrana gisami, dudiyambi dhamantrana gisami. Dudiyambi dhamantrana gisami, dudiyambi dhamantrana gisami. Dudiyambi dhamantrana gisami, dhamantrana gisami. 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 Tu Rami Raiyami Zabba Mada Dhanaburamani Teka Badan Dhammari Yami Tu Rami Raiyami Zabba Mada Dhanaburamani Launzomya Zwa Tadawa Chana Kose Mieja Vazi Uba Yambi Kese Mwe Yaya Vazi Mie Ammi A Niyami Zwa Tadawa Chana Kose Mieja Vazi Mieja Vazi Uba Yambi Kese Mwe Yaya Vazi Mieja Vazi Uba Yambi Kese Mwe Yaya Vazi Mieja Vazi Mieja Vazi Mieja Vazi Uba Yambi Kese Mwe Yaya Vazi Mieja Vazi Yaya Vazi Yaya Vaji Mieja Vazi Mieja Vazi Yaya Vati Mieja Vazi Yaya Vazi Nati Dharani Nata Vese Nga Tila Ndharugan Kadava Dhamma Abba Mahdi Nata Mba Dita Amén. 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 La vida es la vida. Yad shumma poh soya, te viayane lungna yade poko miyado nevare. Naga dhyana nyanga khanasai sobe me teke teke jara, nane keke shibare. Arita alijin silo, naga le dhyana nyanga le khanasai naime poko miyado, lungna miyogo te viayane lungna yamare. Naga dhyana nyanga khanasai de eludhilo khorava. Naga dhyana nyanga khanasai, naga dhyana nyanga khanasai, naga le dhyana nyanga khanasai, La palabra de Dios es la palabra de Dios. Si no hay nada, no hay nada, no hay nada. El día de hoy es el día de hoy. No hay nada, no hay nada. Taddi ne piña ne duve viro neva. Ayayara ma taddi ne piña ne duve viro neva. Te lo sohre. Taddi diva ne yen piña, taddi diva ne yen tamadhi atapopshapare. Taddi dhaji ne yen era tamadhi viro neva. Taddi dhaji ne yen acchaima. Taddi dhaji ne duve viro neva. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.